esta semana ha salido sansón sansón con mucha polémica ha subido material con mucha polémica hay quien dice que retoque hay quien dice que no retoque unos insultan a los que dicen que no ha retocado los otros al contrario en fin yo en cualquier caso retoque o no retoque yo para eso soy bastante paquete para verlo yo a sansón lo veo brutal yo hace tiempo dije que lo veía como físico como dimensiones es el que más se me asemeja al estándar que yo tengo de una olimpia también es lo que ha subido pero a priori que os ha parecido que os ha parecido la aparición de sansón que de luego lo que nos ha dejado sin diferente a nadie como la visto tupaco pues increíble sergio increíble una mejora una mejora muy grande en cuanto a bueno ha echado ha echado más chicha se le ve más lleno es lo que decimos no lo que se cuelga y luego la realidad pero escúchame pero pinta pinta muy muy bien porque porque ha mejorado vale y es supongo que es lo que lo que esperamos todo no ver como esa cierta mejora es un es un tío que está empezando como yo digo en la en la en la línea de la élite y y si sigue mejorando a ver por formas es increíble no sé quiero 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 verlo quiero verlo porque bueno ya no solamente tan son lo que hemos visto hasta ahora de los de los top de arriba escúchame telita marinera yo creo que este año vale que que y nunca me gusta decir esto a priori porque nos ha pasado miles de veces con el tema sobre todo con el tema de fotos no tanto con vídeos pero con el tema de fotos no que cuelgan unas fotos una luz súper buena y tal hostia hostia cómo ha mejorado cómo ha mejorado lo veis encima del escenario y uff se deja un poquito apagado no pero pero las fotos son muy buenas y bueno no sé yo lo veo espectacular ahora habrá habrá que verlos en tarima pero pero ha mejorado Sansón ha mejorado muchísimo Mauro porque a ti Raúl te tengo una pregunta sobre Sansón guardar desde toda la semana así que primero Mauro que opine de la foto que es un poquito lo que dice lo que dice Paco él acaba como como de empezar y eso se nota año tras año porque cada año trae mejoras cada año se le ve más grande cada año se le ve más completo pero es el más mayor de todos pero bueno se le ve que tiene tiene esa genética y bueno también el trabajo conlleva sin genética con la genética sin trabajo no llevan a ningún lado pero cada año trae mejoras cada año se le ve que el cuerpo aún está receptivo a ir mejorando o sea no está a su límite sino que se le ve que que tiene progreso año tras año lo único que Sansón es lo de siempre es un poquito lo que me pasa con urs que antes de la olimpia siempre se le ve espectacular y siempre tenemos esa esa pregunta de si este año sí y acaba consumiéndose pues con Sansón pasa al revés que lo vemos increíble antes y cuando nos llega a tarima no llega con esa condición que se pueda pelear por una olimpia porque al final no solo todo es el tamaño sino que claro cuando se te pone un tío en cualquier campeonato vale pero cuando se te pone un tío como como Derek como Chopin sobre todo que va a trilladísimo va destrozado pues si te pones a tu lado de ese tío parece que estés gordo entonces mi duda es esa a ver que que se encuentra en cuando lleguemos allí cuando lleguemos a la olimpia y después el tema de las fotos es que a ver instagram es instagram y por eso gusta tanto el youtube al final youtube no hay trampa ni cartón es un vídeo y allí sí que hay lo que hay entonces es como un poquito lo que está pasando como el día está jugando la foto de buen día remando que se le ve la espalda toda trillada pero nadie enseña la foto del vídeo cuando abre la espalda que allí es cuando se ve que ahora luego ya hablaremos ahora lo vamos a hablar de buen día yo sí creo que la a ver la foto también es que está tirada un espejo la foto es rar una la foto nadie nadie cuelga una foto mala no me jodas y menos a 4 se lo limpia sabes o no cuelgas nada o cuelgas lo mejor que tienes tú le ves también o sea yo le veo como yo a mí de los de los top es el que más me gusta de los 4 5 yo lo veo top yo tengo claro que va a estar en el top 5 lo único que es eso o sea tenemos o sea chopán no ha puesto por un top 3 incluso sí sí chopán es chopán yo creo que va a estar entre el derek y chopán pero pero claro estamos hablando de dos tíos derek está en plenitud está subiendo como como la espuma y es que chopán la única cosa que haya la única cosa que le puedo tirar en cara a samson es es lo de la condición tío es que si sale condicionado ese tío no tiene es un game over y aquí va a entrar raúl aquí exactamente donde va a entrar raúl yo creo raúl que es que sí 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 hombre a ver yo creo que a nivel diámetro musculares a nivel línea y todo yo creo que todos estaremos de acuerdo que es el que más se asemeja a lo que sería una limpia yo creo que en eso ahora mismo prácticamente no tenemos ninguna duda ahora bien raúl tú crees que está en sansón y va a dicha con que es que acabo de estar hablando con él sansón de la mano así si en la ecuación de sansón ponemos a mil quitamos amigos y ponemos a chat que nos encontraríamos de cara a la olimpia qué posibilidades tendría sansón de cara a una olimpia buena buena cerrona buena cerrona sin sin ninguna sin ninguna duda yo con samson sabiendo que tiene de coax a milos no espero que haga un gran cambio de vistas una puesta a punto que salga ultra duro ultra seco eso lo tengo claro porque sé cuál es el protocolo de milos y sé cómo son las puestas a punto de milos en ese aspecto obviamente ya es mucho más radical yo creo que sansón ha dado ha dado un cambio espectacular sobre todo en algo que yo critiqué y es la espalda y ha dado un cambio espectacular y sin ninguna duda con una con una puesta a punto estilo chat porque también se acomoda no tan precisa como las en milos yo creo que sin ninguna duda está claro yo tengo muy claro el top 4 ni worker samson javi y derek eso lo tengo claro pero obviamente yo creo que ahí la condición va a primar mucho y aparte como juez principal como siempre va a quedar steve y steve es algo que sí prima la condición pero yo dudo dudo que milos porque él sé porque no lo hace porque no lo hace no creo que haga cambios de última hora en el que sacrificar tamaño por condición milos es un obsesionado del tamaño y calidad óptima y hay veces que se tiene que bajar del burro yo igualmente fíjate que no tiene nada que ver pero el último la última reunión que tuve con milos que era comiéndonos una comida en el último seminario que tuvimos hablando de los entrenamientos y el tío no se baja del burro el tío es serie gigante sí es sí desde que empieza hasta que acaba porque yo en el seminario junto a él pues hablé ya sabéis que yo soy mucho de individualizar la fase del entrenamiento dependiendo lo que quieras buscar si quieres depletar o no pero milos que no se baja del burro con nada ni con una puesta a punto al final ni con un entrenamiento el tío lo tiene no 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 cambia vale pero yo creo que sansor se sale un poquito de los entrenos de no me haga mucho caso si yo lo he visto a ver si es verdad que milos en el tema de los entrenamientos ya ya hace un híbrido vale entre heavy duty pesado y ser y gigante vale y cada vez hace menos la serie gigante creo que el coño se me duele la cabeza el que ha ganado europea rican greens igualmente igualmente lo vemos entrenar ya más pesado que con serie con serie gigante vale pero qué yo creo que esto es por voluntad de la atleta pero al final toda la preparación la lleva milos y milos no va a sacrificar tamaño por condición es un fiel creyente lo hemos lo hemos visto con lo hemos visto con rican greens como ha estado defendiendo constantemente de que estos culturismos estos tamaños vale esto no es todo condición oye y entre comillas tiene razón pero tampoco una falta de condición como la que trajo al european que después riga si ha dicho y esto es algo privado que yo lo sé riga sabía que no venía con la fase terminada para la europea vale ya lo sabía vale que no venía 100% pero bueno también hemos estado viendo fotos actuales de rica y yo tampoco lo veo más con más condición lo veo cada vez más grande pero no con más condición pero conociendo a mí los conociendo a mí los yo creo que que no va a sacrificar tamaño por condición no Gracias por ver el video.